Muy buenas a todos chicos y chicas de youtube Estamos de vuelta en un nuevo video de minecraft En el capítulo de hoy estamos en Minijuegos Y bueno, dos, uno ¡Espartanos! Ya sabéis que pulsando el N Os lleváis todo del cofre Y bueno, nada, comencemos con la partida Este es atrevido, este es atrevido Dios tío ¡Qué lag, macho! Ahí está Que no sé ni por dónde va Vale Mira ese, mira ese Dejad en los comentarios si queréis que juegue modo de palas Otro modo, pero bueno Yo encantado, también podéis Decirme si queréis que suba una serie de minecraft De mods o algo Lo que queráis Pero bueno, vale También podré jugar online con vosotros ¡Dios! ¡Muere! ¡Mala mierda! ¿Pero qué hace? ¡Ostras, ostras! ¡Como zurra, loco! ¡Madre mía, macho! ¡Madre mía, macho! Ya tomo un colacao ¡Madre mía! Vale Nada, vamos a comer Mira ese Estáis venda ese ¡Ah, mierda! No tengo arco Si tuviese arco Ya estaba muerto Vale Este salto es muy... Esto ha sido porque No había ido la conexión Pero bueno Ya estamos de vuelta en la partida Vale, tenemos arco Mirar ese Vale, vale, vale Chaval Vale, ese está muerto Ese está muerto Ese me lo voy a cargar ahora mismo Ahí está Ahí está, ahí está Espero que salte al medio Uy, está muerto ¿Ha ido la conexión o algo? No sé Y... Vale, vale Arco ¡Cop! Y hay manzanas de... ¿Oro? Ah, la nueva actualización No sabía que habían sacado manzanas de oro Ya sabéis que hace poco Salió una actualización nueva Que no sé por qué Pero los servidores de Minecraft Se actualizan enseguida En pesevita Vamos Vale, vale, vale Tío, es que no se ve ¡Lol! Tiene espinas Mierda Batalla, 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 batalla Vamos, mierda Tío Esa rata Y el murciélago que hace, macho Son team, seguro A la mierda Y se engancha Está muerto ¿Lol? ¿Qué tiene ese pavo? ¡Yo! Eso es un pro, eh A los pros yo me los como Final de ronda Yo no quiero Bueno, si llegamos al final de ronda De ronda Voy a ganar Así que yo que él Vendría ¡Oh! ¡Oh! Viene ¿Y ahora qué, eh, pringao Dios ¿Dónde me ha mandao? ¿Ahora qué, eh? Ya tengo una espada cheta, pringao ¿Qué tiene ese pavo? A la mierda Vale, ese quería acabar enseguida Ya veis que Si os sale el modo de enfrentamiento O de final de ronda Gana Que no hay empate O sea, el empate solo es Si tú has matado a otro Y el otro ha matado a otro O sea Va por bajas Esperad que ajuste la cámara Vale Si se ve mucho mejor Voy a hacerle focus a Iromu Lo siento mucho Ah, no, no, no Es buena gente Es buena gente Suscriptor Vale Días Crack También podré jugar online Hablando con mis amigos Por el chat Jugaré También Dejadme en los comentarios Si queréis que suba Killzone Mercenary Need for Speedmos Wanted O Invokers Tournament Que subiremos esta tarde Invokers O Need for Speed No sé Según mis amigos Vale Pues yo Voy a darle a preparado Que se me había olvidado Vale No es nada Y nos falta el fin de ronda Después También mañana subiré Un nuevo vídeo Pero de este tipo De minijuego no Subiré de palas También tengo que decir Que esta partida Me va con bastante lag Y por eso estoy jugando Tan raro Porque ese Cuando antes estaba cogiendo El cofre en el centro Lo podría haber matado Perfectamente Pero gracias al lag No puedo Vale Este mapa se me da Bastante mal Vale Hay que decirlo Y espero que me toque El palo O la caña de pescar Porque con el palo Madre mía Que rato Me están haciendo Vamos vamos ¿Veis? El lag Vale Yo me voy a equipar esto Para que no se acerquen Podría cambiar Usando la pantalla táctil Pero no Lo voy a usar Para no molestar En el vídeo Vale Pues me voy a ir Al centro Con la de invisibilidad Me voy a ir al centro Con la de invisibilidad Y si hay alguien Lo fundo Voy a ponerme esto así Para que nadie me vea Dios Se ha regenerado Todo el centro Vale Espero Confío en que no venga nadie Dios Mierda No me ven Mierda Tío Me han lanzado El A de veneno De mierda Creo que no hay aquí ¿Quién está? Que es invisible ¿Dónde está? O que macho Me mata Está aquí Tío Que arco macho Que asco daño Dios Tim 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 Dios Chobol Se ha hecho la doble El crack Talla final Bueno pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Intentaré subir vídeos Más largos Y De más duración Y más divertidos Este vídeo solo era Un comienzo De una nueva era Pero bueno Chao Chao